Tú sabes, el olor no he sido partidario, hasta que estoy temblada. La dieta, sobre todo eso. Pescaditos, pescaditos. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, chicas? Muy bien, don Raúl. Don Raúl, le comento. Como nosotros somos unas chicas light y mantenemos la línea, hemos subido 10 gramos y estamos al borde del suicidio. Por eso hemos venido, para que usted nos recomiende cuál de los combos de Kentucky vamos a comer. Bueno, ¿qué cosa quieren? ¿Original o crispy? Ay, no, por favor, tiene que ser original porque crispy tiene mucha grasa. Ah, pero una pregunta, ¿con qué fríen los pollos? ¿Con aceite de sacha inchi, con aceite de girasol o de oliva extra virgen? Nosotros friemos las presas con aceite de grifo de bus camión. Ay, no, ay, no, qué horrible. ¿Pero qué se quejan si la dos son pura aceite de avión? Suerte, Kentucky. Para ustedes son las plachibolas y mamacitas como ustedes. Ay, gracias. Aferta Kentucky. Combo personal, una buena pieza, parte pierna cabezona con hueso grueso. Hueso grueso como yo, dos hot wings, salida picante, dos nuggets, una casocita, cinco lonzas. Ahí está. Eso queremos. Eso queremos. Pero hay un adicional más, chicas. Ay, ¿cuál? Díganos. Escúchenme, solamente por ustedes. ¿Quién es? Por dos soles más, a las dos les agrando la papa. Gracias.